Hola mi gente activa en este tutorial la entrenadora Vicky te va a enseñar tres ejercicios muy efectivos para trabajar los glúteos el ejercicio número uno como verás la entrenadora Vicky le dio una vuelta al tubo alrededor del pie para que no se salga creamos resistencia agarrando una porción del tubo y trayendo los codos hacia el piso una vez que estás en una posición confortable una rodilla está doblada y la otra pierna se estira hacia el techo y empujamos hacia el techo cada vez que empujas es cuando enganchas los glúteos pero este ejercicio también trabaja los hamstrings y los abdominales sin salirte del mismo pie vamos a trabajar con el ejercicio número dos otro ángulo del glúteo quiero que te sientes en la parte del glúteo no en la parte del hueso de la cadera en el glúteo otra vez agarras los manillares traes el tubo hacia atrás y vamos a hacer una media luna vamos a apoyar el pie en un lado de la pierna que está estirada y del otro esta media luna cada vez que elevas la pierna es cuando enganchas el glúteo en este caso el lado derecho repeticiones unas 20 por ejercicio ahora vamos a pasar al ejercicio número tres es como una patada de karate pero tienes que tener en cuenta que cuando el pie viene hacia adentro muestra la parte interna del pie y luego empujamos hacia afuera sin dejar que el tubo toque la rodilla ok el tubo siempre está alejado de la rodilla y cada vez que empujamos es cuando enganchamos el glúteo de nuevo unas 20 repeticiones una vez que terminamos los tres ejercicios de un solo lado entonces nos movemos al otro recuerda que le das una vuelta o dos al tubo alrededor del pie para crear resistencia y así que no se salga el tubo cuando más corto los tubos más resistencia vas a crear y más duro vas a trabajar los glúteos los codos siempre apoyados en el piso una pierna está doblada y la otra pierna estirada hacia el techo comenzamos a elevar la pierna empujando desde la cadera enganchando los glúteos abdominales y los hamstrings también en el ejercicio número dos sin salirte sin sacar el tubo del pie vamos a trabajar la media luna otra vez quiero que te sientes en la parte del glúteo no en el hueso de la cadera ok una vez que estás en la posición confortable ahí comenzás con la media luna el talón apoya el pie de un lado y del otro de la pierna que está estirada y cada vez que le elevas la pierna es cuando enganchas el glúteo recuerda que cuando más tensión creas en esos tubos más duro vas a trabajar el músculo otra vez en las repeticiones unas 20 por ejercicio el ejercicio número 13 es la patada hacia afuera recuerda que quiero que la parte interna del pie venga hacia adentro y cuando empujamos hacia afuera no dejes que el tubo toque la rodilla cada vez que empujas es cuando enganchas el glúteo y siempre se trabaja despacio para que ese músculo trabaje aún más duro y estos fueron los tres ejercicios para trabajar glúteos con tubos de resistencia gracias mi gente activo por mirar mis vídeos ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas desde la comodidad de tu casa encontrarás también información nutricional y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente así que por favor que me suscribes ahora mismo y recuerda cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro